Ventana doble. No sé cómo irá... La SMG con silenciador. ¿La tienes con angular? Sí. ¿Cómo va? Pues no va del todo mal. Esperemos a ver porque es un poco... Hasta que de verdad no me dispare. Mejor probarlo en duelo por equipos. ¡Buh! Que va a hacer cuatro ventanitas. ¿Va en caso o que sí? Mira, pues va bastante bien. Eso dijeron en el test, que no iba tan mal. Además, yo estuve jugando la SMG con silenciador una temporada. ¿Y ahora cómo quita vida? O sea, daño. Ahí es la gente. Ventana de niños. La ventana de niños. Sí. Sí. Seguí ahí a la ventana de niños. Sí. Espérate que me lo... Eh, toca... mitad de vida, ¿no? Que... Nomad entrando a punto de... Creo que el de niño se ha ido. Sí. Sí, se ha tirado. Vale, hay uno por... Otro. No me ha den la de main en el topo, sí. Sí. La brecha está cerrada, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Vale. Yo he ganado en ático. No he ganado en ático. Ni uno niña. Tengo yo ganado en ático, eh. Tengo yo ganado en ático, eh. Ay, la puta madre por detrás, tío. De main. Cubre tu... Animal. Hay una cámara, tío. Vale, me da esto. Muerto ático. De fiesta. Conmigo, conmigo. Vale, de fiesta. Vale, de fiesta. ¿Por qué no...? No. Sí. No puede ser. No puede ser. Le dio un parraque. A ver qué me vais a tirar. Para la izquierda cerrado. Come, come, come. Son flores. Tira, tira humo ahí a la esquina. Smoke. Espera, no puedo. No puedes, vale. Espera que tire otro. Aguanta, aguanta. Ahora, si puedes tirar otro. Muerto. Qué pena no haberle podido electrocutar. Pero te caí a tu. Igual nevera. Es cierto. Cubrid vosotros, a nosotros no podemos. Yo estoy en pilar. ¿Cuántos hay aquí? Hay sí... Flores, pero no... Se van a ir para trozos. Me llevo a un... On fridge. Someone please check fridge. No han pirado. Eso fue arreglando bugs. Nosotra hemos arreglado. Eh, aguanta ahí un momento. Vale, voy para allá. Que aquí... No, ya... Me he ido. Buena hostia. Un good night ahí, bueno. Hola Ace. Hola Ace. Slays arriba de torre. Si tenéis escopeta aquí conmigo, matáis a Ace fácil. Voy. Es para huir. ¿Dónde? Aquí arriba conmigo de la torre. Espera, espera. Está ahí, eh. Salta. Se va para arriba. Oh, le ha tocado. Está el de pierda ahí, ¿no? No, no lo llevo... Lo has mandado al techo. En mi pantalla salió volando, tú. A mí el Discord cada X tiempo se me cambian los ajustes. Tengo que volver a ponerlos de audio. ¿Como el Rainbow? Sí, es para nada. Y el Overlay seguimos. Nada, el Overlay... Sigue reñando. Desconociendo de su existencia. Ahora sí, tío. ¿Quién es el Jägger? Ni idea, el Overlay. Pues... El Overlay es el que ha jugado aquí en torre. Rook will cover your back, ¿ok, Jägger? Ahora un ping. Un atrás, eh, Candy. Bueno. No sé... Claro, no tengo cañón. Se me va el arma. Claro. Que le han quitado los cañones. Ay, que tiene ese mapet de pulse. Hijo de puta. Sí. El silenciador no cuenta como arma. O sea, como cañón, ¿sabes? El de pulse es el de normal. Esa es la primera, Román. Uno aquí. Uno arriba del todo. Arriba del todo. Ah, que no tenemos la hatch reforzada. Vale. Yo que estoy trolling un bo. Es bastante probable que vaya en la hatch. Si quieres preparar un C4 en la puerta de la hatch. Sí, que lleno aquí. A ver si se está quieto. Un back arriba en el ático, bro. Los silenciadores funcionan, parece así. Ya cae en el ático. Me sigue. Pack, 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 pack. Pack, 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 pack. Soy yo hoy, el de los wallbacks. Tengo un tío aquí. Qué divertido. Oh, te quiero, te quiero. Sachi, vamos. Ha ido a abrazar la pared, eh. Ay. Corre, corre, corre. A curarte, corre. Ay, 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 que me está rompiendo el techo. A las curaciones. Te voy a quitar una. Sachi. Sí, están arriba. Toma, toma. Te recompenso con una. No, pero te la vas a llevar tú. Pírala tú. No, 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 que tarda, tarda. Te la haré. Me has salvado la vida. Ya, cada día. Yo te digo ahora cómo pagarme. Ven, ven aquí a esta esquina. No, no quiero. Ven aquí. Me voy. A mí que me ponen las etnias. Eh. Está droneando el tío. ¿Ha dropeado la hatch? ¿Puedes ver? No sé. Escucha, ha dropeado. Bro, ¿esto por qué se me va la Thunderbird? Sí, sí, está ahí al fondo. Me lo he quitado. Me lo he quitado un poquito. Está al fondo de la caja. He intentado trolearle con la escopeta, pero... Ja, ja, ja. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Se me va la Thunderbird, ¿eh? Que han metido algo interesante. Parece que va a seguir... Claro. Va a seguir funcionando. Hasta que tengo costumbres va a estar rara, pero... Yo creo que... El problema es que no tiene que recargar. La ventaja que tiene es que no tiene que recargar, eh. Es que eso es... Puedes disparar de ráfona, pero va bien. ¿No hay? Sí. Bueno, habrá. Fondo derecho. Aguanta. No hace falta que quites eléctrico. Quiero probar las piendas. Bueno, muerto. Hombre, si es verdad que se va un poquito, eh. Vale, vente. Dale. Vente. No, que quería yo... No ha sido. Venga. Quería usar las piendas. Bro, que estamos jugando? En... En... En cobre o todavía no es? No lo sé, tío, pero... Abajo, abajo, ¿querés? Blancas. Te rajo. Uy. Me ha matado. Me ha matado. Yo que iba a acuchillarle, tío. Yo quería usar las P, eh. Me cago en... La sofía. A mí se me ha olvidado que la finca no tenía granada y he calentado una granada para inmolarme y le tiene una frase en la cabeza a mí mismo. Vamos a ver. Tiene la 1 con 5. Tiene la 2 con 0. Y va con la puta holográfica. Hola. No mola. ¿Cómo allá? Con más P. El George está abajo. Que me suda el algodón. Somos Locos.